Sí, así es. Ayer nos avisaron que teníamos disponible 2.000 dosis de AstraZeneca para Concordia. Decidimos no esperar, enviamos un auto ayer para buscarlo, enviamos una camioneta de la municipalidad. Por eso estamos vacunando en el día de hoy. Así que, bueno, nada, contentos porque, como decías vos, estamos completando esquema de segundas dosis, que fue lo que se propuso el programa rector de vacunación y las pautas que nos dio el Ministerio de Salud para continuar durante este mes de agosto, ¿no? También en el día de hoy van a llegar dosis. Mañana, ya te adelanto, que vamos a hacer casi 4.000 dosis de Sinopharm para completar esquemas también de gente que se puso primera dosis de Sinopharm. Así que, bueno, y a la espera del día viernes, que estoy seguro que nos van a enviar más vacunas. Así que completando tres jornadas importantes, lo que es miércoles, jueves y viernes, junto con lo que es la parte periférica de Concordia, también completando esquema de segundas dosis, ¿no? Para aquellos que están recibiendo hoy segunda dosis de AstraZeneca y saber en lo que están esperando todavía, en qué época del año, a quiénes se está llamando para el día de hoy, sobre todo para estar atentos los que siguen, digamos. Sí, los esquemas de AstraZeneca, nosotros esperamos aproximadamente esas 12 semanas que recomienda el programa rector de vacunación. Así que estamos vacunando gente que se vacunó a mediados de junio. Ese es el tope, ¿sí? Y con Sinopharm también esperamos aproximadamente un mes, es entre 21 y 28 días. Nosotros a partir de ese mes lo empezamos a convocar, que eso va a pasar en el día de mañana. Y a la espera también de completar esquemas con combinación de dosis o con Sputnik 2, para aquellos que se vacunaron con la primera dosis de Sputnik, que son los que están un poco más atrasados, ¿no? ¿Está prevista alguna otra jornada de vacunación en diferentes puntos de la ciudad de Concordia, teniendo en cuenta la cantidad de dosis que llegarían? Bueno, nosotros todavía no sabemos cuántas dosis nos van a enviar para el día viernes. Si para el día viernes nos envían un número importante, es muy probable que descentralicemos la vacunación en el centro de convenciones, como hicimos el día viernes pasado. Seguramente va a ser para segundas dosis, insisto con esto. Estas jornadas van a estar destinadas a completar esquemas de segundas dosis, ¿sí? Gracias.